Las personas que tratan de obtener un turno para sacar la cédula se hacen esta pregunta todos los días. ¿Cómo es posible que el usuario común y corriente no pueda sacar turno y un tramitador sí? Eso me parece muy, muy extraño. En las largas filas de personas que se forman en las agencias del registro civil, tan solo unos pocos pudieron acceder a un turno por cuenta propia. El resto tuvo que pagar a tramitadores para que les ayuden a obtener el documento. Trabajan bajo la ilegalidad, pero para esto necesitamos de la ayuda, de la colaboración de la ciudadanía. Para comprobar cómo trabajan los tramitadores, fuimos a donde uno de ellos para hacer la misma pregunta que plantean los usuarios. ¿Por qué no podemos sacar turnos? ¿Y por qué los tramitadores sí? Los tramitadores solicitan el dato del usuario y le piden fecha para sacar el documento. Una vez con esa información le piden cancelar el valor, y en menos de 24 o 48 horas le agendan el turno en el sistema. ¿Quién ingresa y me dice que necesito una clave o que no estoy registrada y que no sé qué? No, no, no. La forma de agendar es que usted me deje los datos y yo voy agretando, porque como les digo, tenía por agenda la obra de sus turnos. Hay usuarios que han intentado innumerable número de veces acceder a un turno que se habilita a cualquier hora del día, pero por más que intentan, no han tenido éxito a pesar de que han probado inclusive en la madrugada. Yo conté 16 veces que intenté encontrar un turno o ver que por lo menos la página me habilite los días y los horarios que yo quiero sacar el turno, y ninguna de esas pudo. En cambio, un tramitador tranquilamente puede obtener un turno sin necesidad de hacer mayor esfuerzo. Vengo intentando y no me sale. Claro, yo tenía como usted, y que la otra chica no vive, porque era barato con los tres, ¿no? Es que donde el tramitador se terminara el turno. Según indagaciones de personal del registro civil, los tramitadores pueden acceder fácilmente a un turno porque trabajan en grupos de personas. Cada uno se turna para permanecer frente a una computadora, con el fin de acceder en el momento exacto en el que se habilita el sistema. Absolutamente, esto perjudica totalmente a nuestro trabajo, a nuestro compromiso, a nuestra trayectoria. Los turnos no son entregados o no son puestos en el sistema por la Coordinación Zonal 6, ni por Cuenca. Son puestos en quito para todo el país. Estas redes de tramitadores cobran entre 3 y 10 dólares por trámite. Esto, sumado a la cantidad de personas que paga por el servicio, se convierte en un negocio rentable para quienes se dedican a esta actividad. Cualquier persona puede decir, ah, yo pago 3 dólares, ¿y a mí qué me importa? Pero no nos estamos dando cuenta que es contribuir a la ineficiencia, a la corrupción, que en este país ya hay demasiada. Así es que exijo que todos podamos sacar un trámite. La única forma de evitar que estas redes sigan obteniendo recursos de esta manera, es evitar pagar por el trámite o denunciar a los entes competentes. Que nos ayuden con una denuncia, nosotros les ayudamos incluso con el abogado. Yo les pongo un abogado en el registro civil, yo les pongo el vehículo en el registro civil, les acompaño la fiscalía. Pero lastimosamente las personas no tienen muchas veces tiempo y muchas veces miedo también tienen para hacer este tipo de cosas. Pero insisto, Emil, sin una formalidad la fiscalía y la Policía Nacional lastimosamente no pueden llegar a conclusiones que buscamos todos. En diciembre del 2020 la gobernación encontró 200 turnos en un comercio cercano a la agencia de San Blas, pero la acción no prosperó por falta de elementos jurídicos. Para Unción Televisión, Yamil Bustam.